Pero también vamos a hablar de otra alerta que se mantiene activa por parte de las autoridades, y es que ha comenzado ya la temporada de incendios forestales. Quiere conocer cuáles son los que se monitorean hasta este momento. A pesar de las bajas temperaturas, la temporada de incendios apenas inicia. Brigadas de expertos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, junto a cuerpos de socorro, han estado presentes en incendios forestales registrados en el territorio nacional a lo largo de este 2020. En cuanto a la atención a incendios forestales que comenzó a partir del mes de noviembre, para la temporada 2020-2021, hasta la fecha tenemos un total de 12 incendios registrados. Estos han sido siete de tipo forestal y cinco no forestales. El departamento con mayor incidencia ha sido Guatemala, con cinco, aunque también en Quetzaltelango hemos tenido el reporte de tres incendios y en otros departamentos como los departamentos del Progreso, Petén y Sololá, ya hemos tenido los registros de estos siniestros. En algunos casos se han producido por las mismas personas que no toman en cuenta el peligro que representa quemar basura en un área de vegetación. A ello, el portavoz agrega que la Conred continúa con los constantes monitoreos ante cualquier incendio forestal que se diera en áreas boscosas. La atención se realiza a través del Protocolo Nacional de Atención por Temporada de Incendios Forestales, la cual establece el accionar de cada una de las instituciones de primera respuesta que integran el sistema Conred. Por parte de Conred también se cuenta con 15 brigadas a incendios forestales, las cuales están compuestas por 10 personas cada brigada y están distribuidos en el territorio nacional en los departamentos que principalmente presentan mayor grado de afectación durante la actual temporada. Por ejemplo, en el departamento del Petén se cuenta con cuatro brigadas distribuidas a lo largo del mismo departamento, ya que es uno de los cuales registra más daño durante la época de incendios. Es importante que las personas que estén cerca de las llamas contacten a los socorristas, ya que son los únicos especializados en controlar los siniestros.